¡Suscríbete al canal! 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 Lectura del Santo Evangelio Según San Lucas En aquel tiempo, solían acercarse a Jesús todos los publicanos y los pecadores a escucharlo. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, Ese acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo esta parábola. ¿Quién de vosotros que tiene cien ovejas y pierde una de ellas, no deja las noventa y nueve en el desierto y va tras la descarriada hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra se la carga sobre los hombros muy contento y al llegar a casa reúne a los amigos y a los vecinos y les dice, ¡Alegraos conmigo! He encontrado la oveja que se me había perdido. Os digo que así también habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por noventa y nueve justos que no necesitan convertirse. ¿O qué mujer que tiene diez monedas y se le pierde una, no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra reúne a las amigas y a las vecinas y les dice, ¡Alegraos conmigo! He encontrado la moneda que se me había perdido. Os digo que la misma alegría tendrán los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta. Palabra del Señor. El Señor insiste, insiste, insiste. Y nuestra Madre de la Iglesia continúa en esa misma dirección. Y nos dice ya con San Pablo que para él era todo una pérdida el estar cumpliendo la ley. Lo que era la ganancia era estar justamente con Cristo, encontrar a Cristo, vivir con Cristo, estar con el Señor todo el día. Todo lo considero pérdida comparado con la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Él, que era un judío absolutamente irreprochable por lo que nos cuenta, y vivía todos los cumplimientos de todas las leyes y normas como el que más. Bueno, pues nos está diciendo algo muy importante, y es que tenemos que volver y volver una y otra vez al Señor. Y el Salmo nos lo ha recordado. Que busquemos continuamente su rostro. Recurrid al Señor y a su poder. Buscad continuamente su rostro. Recordad las maravillas que hizo, sus prodigios, las sentencias de su boca. Todo un programa. Todo un programa. El Señor cuando hablaba, hablaba sencillo. La gente lo entendía. Y esa predicación de Jesús atraía por su sencillez y por sus exigencias de entrega y de amor. San Pablo nos lo ha dicho en el domingo. Desde el domingo, en esa carta que estamos toda la semana desglosando, nos habla de lo que vivimos aquí en la Eucaristía. Y cuando salgamos de aquí, por las calles, en el metro, en casa, en la compra, cuando estemos en casita, porque a la tarde hay que recogerse, que hace bastante frío, pues ahí estaremos entregando las horas al Señor. Porque nuestra vida es eso, dar a Dios todo el amor que hemos recibido y a los demás. Le respondemos, hacemos nuestra misa. A lo largo de las horas de la jornada. Bueno, pues los fariseos le tenían envidia, porque la gente se iba detrás, iba tras él, y van tras él, tras Jesús. Entonces, esa actitud farisaica puede repetirse entre los cristianos también. Una dureza de juicio tal que no acepta que un pecador pueda convertirse y pueda ser santo. O una ceguera de mente que impida reconocer el bien que hacen los demás y alegrarse de ello. Pues claro que Dios actúa. Algunos cristianos, decía el Santo Padre, parecen ser devotos de la diosa lamentación. El mundo es el mundo, explicaba el Papa. El mismo que hace cinco siglos atrás, y es necesario dar testimonio fuerte, ir adelante, pero también soportar las cosas que aún no se pueden cambiar. Con coraje y paciencia vamos a salir de nosotros mismos hacia la comunidad para invitarlos, hacia los demás para que se acerquen al Señor. Esto es lo que el Señor quiere que esté siempre en nuestro corazón, esa actitud. Si miramos la vida de Cristo, encontramos prostitutas, enfermos, mendigos, maleantes, pecadores. Cristo no vino a llamar a los justos, sino a los pecadores, nos lo ha dicho. Y por eso fue signo de contradicción. Jesús llegó rompiendo esquemas, escandalizando, amando hasta el extremo. Eso es lo que escandalizaba, no que hiciera cosas raras, no, no. Que amaba de verdad. Y eso es lo que yo tengo que vivir en mi vida, que es la primera condición de mi misión. Jesús, el primer objetivo. Jesús se rodeaba de los sedientos de Dios, de los que estaban perdidos y buscaban al buen pastor. Esto no significa que el Señor no estime la perseverancia de los justos, no, claro que sí, también la estima. Sino que aquí lo que se destaca es el gozo de Dios y de los bienaventurados ante un pecador que se convierte, que se había perdido y vuelve al hogar. Es una clara llamada al arrepentimiento de cada uno de nosotros, porque nosotros somos ese, ¿eh? Sí, sí, el que tiene que arrepentirse, esa oveja perdida. Y nos recomendaba el Santo Padre, aprendamos. Seamos por todas partes portadores de la palabra de vida. En nuestros barrios, donde haya personas. Queridos hermanos, tenemos una oveja y nos faltan 99. Salgamos a buscarlas, pidamos la gracia de salir a anunciar el Evangelio. No hay que hacer nada de la cosa especial, sino dar testimonio. Vivir como cristianos. ¿En medio de toda la barahonda que tenemos ahora mismo? Sí, ahí, en medio. ¿En ese, con este vecindario? Sí, con este vecindario. ¿Con esta familia y con estos problemas? Sí, ahí, ahí, justamente ahí. Porque es más fácil, decía el Papa, quedarse en casa con una sola oveja, peinarla, acariciarla. Pero a todos nosotros el Señor nos quiere pastores y no peinadores. Dios nos dio esta gracia gratuitamente y tenemos que darla gratuitamente. Bueno, pues, ¿hace falta salir de casa y estar todavía en la calle? No, basta con que el sitio donde estés des testimonio, des luz, seas sal, sal que da sabor y luz que ilumina. Dios es un Padre a quien no le gusta perder a su gente. O sea, Él busca con alegría y con una debilidad de amor a las personas descarriadas, solicitando y muchas veces empujando. Y a veces lo que hace es despertar la música de la hipocresía murmuradora de los bienpensantes. Mira esta, mira lo que está haciendo, ¿a dónde va? No os preocupéis, pasar de todo, adelante siempre. Pongamos atención en la actitud de los escribas y los fariseos, que estudiaban a Jesús. Y, escandalizándose por las cosas que Él hacía, estaban buscándole las vueltas. ¿No estaremos haciendo nosotros lo mismo? Lo que más le escandalizaba, proseguía el Papa, era ver a Jesús que comía y cenaba con los publicanos y los pecadores, que hablaba con ellos. De ahí la reacción, este hombre ofende a Dios, desacraliza el ministerio del profeta, que es un ministerio sagrado, y lo desacraliza para acercarse a esta gente. Pero es un Dios a quien no le gusta perder a nadie. Y por ello, para no perder, sale de sí y va y busca. Es un Dios que busca a todos aquellos que están lejos de Él. Precisamente como el pastor de la parábola, ¿no?, en la que hemos leído de San Lucas, que va a buscar a la oveja perdida. Y aunque esté oscuro, deja a las demás ovejas en un lugar seguro y se va a buscar la que falta. ¿Va a buscarla? Bueno, pues preguntémonos, ¿tengo yo esta actitud en medio de la pandemia? ¿Cómo y cuánto rezo por mis hijos, por tus sobrinos, por tus nietos, por los descarriados, por los que están los pobres como pueden? ¿Cómo los trato? ¿Cómo les acompaño? ¿Cómo les ayudo? ¿Cómo les invito a volver al redil? De buenas maneras. El santo cura de Ars le decía a los feligreses de su pueblo, el pueblo de Ars era una aldea, allí no había casi nadie, pues les invitaba a contemplar el ejemplo de Cristo para esto. Y les decía, la conducta de Jesucristo, la conducta que tuvo durante su vida mortal, nos muestra la grandeza de su misericordia para con los pecadores. Vemos que todos ellos se acercan a hacerle compañía y él, lejos de rechazarlos, o por lo menos alejarse, al contrario, hizo todo lo posible para encontrarse entre ellos, con el fin de atraerlos hacia su padre. Los va a buscar por los remordimientos de conciencia, los hace volver por su gracia y los gana con sus modales amorosos. Los aprendamos. Los trata con tanta amabilidad que incluso los defiende ante los escribas y los fariseos, que quieren culparlos y que parecen no querer el sufrimiento de Jesucristo. Bueno, pues metámonos por ese camino, que nos lo está recordando el Señor. Tenemos que aprender a acompañar, a seguir, a estar con el corazón, con la cabeza, con la oración, con la compañía y el buen trato. Con aquellas personas que no están en el camino. Cada uno tiene su círculo y su ámbito y ahí es donde nos pide el Señor. Vemos que Jesús aplica a sí mismo la imagen viva de la grandeza de la misericordia divina hacia los pecadores. ¡Qué suerte para nosotros saber que la misericordia de Dios es infinita! ¡Qué intenso deseo sentimos nacer en nosotros que nos llevará a arrodillarnos a los pies de un Dios que nos va a recibir con tanta alegría! Vamos a pedir solo a la Virgen. A la Virgen invocamos. Madre nuestra, enséñanos a gozar de la infinita misericordia divina y a buscar a las ovejas perdidas y no quedarnos en peinar a las que tenemos al lado. ¡Qué bien está! Pero hay que salir a buscar a los que están lejos. Que así sea. Oremos, hermanos, a Dios nuestro Padre por nuestra salvación y por la de todos los hombres. Para que mande operarios a su miez y ministros a su iglesia, roguemos al Señor. Para que inspire pensamientos de paz, de justicia y libertad a los gobernantes de las naciones, roguemos al Señor. Para que conserve en la justicia y la concordia a los ciudadanos, roguemos al Señor. Para que conceda la vuelta a su patria, a los desterrados, empleo a los parados y ayuda a los que sufren, roguemos al Señor. Para que nos haga a todos nosotros dignos de su reino eterno, roguemos al Señor. Por todos los que no están en ningún funeral y se han marchado de este mundo, especialmente aquellos que nunca han sido nombrados o abandonados en los últimos momentos, roguemos al Señor. Por los que trabajan en los medios de comunicación, para que estén siempre dando esa luz y no tengan miedo de decir la verdad, roguemos al Señor. Tiende, Señor, tu mano al pueblo que espera en tu misericordia, que por tu ayuda se aparte de los males del mundo y encuentre los gozos eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. ¡Gracias! 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 Amén. 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 Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Carlos y sus obispos auxiliares, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda, a tu hija Sicilia, a quien llamaste de este mundo a tu presencia, concédele, que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparte también con él la gloria de la resurrección. Y acuérdate también de nuestros hermanos, que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, que nos merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo, que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos a la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Llémonos desde la distancia, con un gesto, la paz unos a otros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, es el momento los que estáis postrados en el hospital o en casa para dar al Señor nuestra bienvenida y hacer la comunión espiritual, cada uno según costumbre. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichos son los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Señor, no soy digno de que entres en la tierra. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, ¿Tan solo quieres que yo te siga? Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú, pescador de otros lagos, ansia eterna de almas que esperan, amigo bueno que así me llamas. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. 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 Oremos. Te pedimos, Señor, que aumente en nosotros la acción de tu poder, para que, alimentados con estos sacramentos del cielo, nos preparemos por tu gracia, recibís tus promesas. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se extienda sobre vosotros. Vamos a pedirle ayuda a la Virgen, porque caminamos bien frente al combate del coronavirus. Venceremos. Dios puede más. En nuestra madre está al frente. Oh, María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Nosotros nos confiamos a ti. Salud de los enfermos. Que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación de todos los pueblos, sabes de qué tenemos necesidad. Y estamos seguros que proveerás para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores para conducirnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas. Que estamos en la prueba. Y libéranos de todo pecado. Oh, Virgen gloriosa y bendita. A ella nos encomendamos y a ella le pedimos cuidar de todas nuestras ovejas, como el buen pastor. No entreteniéndonos con las que están solo a nuestro lado, sino con todas aquellas que están lejos, las descarriadas. Podéis ir en paz. Con todas las palabras. Gracias por ver el video.